Aguayo Que nada más que se lo lleven, que ya está muy bien mucho. ¡Vamos! Y le dice... ¡Vamos! Música ¡Vampiro, vampiro! ¡Cómo! Me chupó el vampiro ¡Vampiro, vampiro! Me chupó el vampiro ¡Sí, eh! Yo soy como los vampiros Que salen a la noche a hacer Porque en la noche me inspiro Y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros Que salen a la noche a hacer Porque en la noche me inspiro Y me llevo una mujer ¡Vampiro, vampiro! Me chupó el vampiro ¡Vampiro, vampiro! Me chupó el vampiro Por eso salgo en la noche En busca de una aventura Porque en la noche es que quiero Y la quiero con locura Por eso salgo en la noche En busca de una aventura Porque en la noche es que quiero Y la quiero con locura ¡Vampiro, vampiro! Me chupó el vampiro ¡Vampiro, vampiro! Me chupó el vampiro ¡Vampiro, vampiro! Me chupó el vampiro Me borracho y tiro un puño Y la gorra no se me cae Me engancho en alas de avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae ¡Vampiro, vampiro, vampiro! Me gusta bailar pantano Me empujo y busco problemas Me ha dado la garrotera Y la gorra no se me cae Me llevo a un hospital Insulto a las enfermeras Me tiran de un tinto piso Y la gorra no se me cae 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 ¡Vampiro! Aja que me adivina este clavalenguas, aja que me adivina este clavalenguas, clarito lo digo, aja que me adivina, clarito lo digo, aja que me adivina. UGUN! ¡Enchiviador, enchiviador! Saludos! Saludos! Ahí, fiesta, fiesta. ¿Cómo dice? Si pica pa' el piñopo me tomo por la ropa pa' Si pica pa' el piñopo me tomo por la ropa pa' Si pica pa' el piñopo me tomo por la ropa pa' Mi pareo. ¡Con sentimiento! ¡Rapiquet! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Los lobos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí Y el tratar de olvidarte ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si no te hace se brilla que mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Me tocan al saber que ya te maras Báilamelo bonito Un suavecito No vayas a pensar que siento pena Si no te hace se brilla que tus ojos Son solo dos gotitas de escarcha Me tocan al saber que ya te marchas En la primera vez que no te hace a pensar que no es No lo箱 no dolenta Ya puedes hijo Me tocan al saber que ya te placedas Y no te hace se brilla que tienes Lo de VC Lo scent al saber que ya te aparece Gracias por ver el video.